¡Hola chicos y chicas del Jardín 31! Quería contarles que ayer, 7 de junio, se celebró el Día del Periodista. ¿Saben por qué? Porque un 7 de junio de 1810 comenzó a salir la Gaceta de Buenos Aires, la primera publicación de nuestro gobierno patria. Y su creador fue Mariano Moreno, amigo del general Belgrano con quien participó en la Revolución de Mayo, siendo el secretario de la primera junta del gobierno patria. Y como yo estoy jugando al periodista, hoy voy a entrevistar a una periodista de verdad. Hola Carla, ¿por qué no te presentás y les contás a los chicos y a las chicas del Jardín 31 quién sos? Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy contenta de hablar otra vez con vos y con todos los niños, con todas las niñas y familia del Jardín 31. Yo estoy acá en mi lugar de trabajo, me llamo Carla Zanueza, soy periodista, trabajo en dos radios. A la mañana trabajo en Radio L5 AM600 y por la tarde trabajo en una radio en la M750 de acá de Neuquén, donde ahí tengo mi programa que se llama Nadie se salva solo. A la mañana trabajo en el servicio informativo de la radio, soy la que escribe y edita los audios de todas las noticias que pueden escuchar por la radio cada media hora y coordino el panorama de noticias del mediodía que es el resumen de todas las noticias más importantes de la mañana, tanto lo que pasa acá en Neuquén, en nuestra ciudad, también en la provincia, como en el país y en el mundo. Por la tarde hago un programa con mi compañero Mariano de Mardi, que también es periodista, y hacemos un programa que se llama Nadie se salva solo. Lo empezamos hace poquito, lo empezamos el primero de mayo, esta es una radio nueva en Neuquén, en realidad la 7.50 es una radio que se escucha en todo el país, pero nosotros empezamos hace poquito con programación local, así que estamos muy contentos de hacer este programa también, donde tocamos temas periodísticos, tenemos un montón de columnistas, de deporte, de ciencia, de temas policiales, de comida saludable también, así que es muy lindo el programa que hacemos durante la tarde. ¿Para ser periodista se estudia? Yo estudié periodismo en la ciudad de General Roca, en la Universidad Nacional del Comahue, la verdad que la carrera me ayudó mucho a hacer lo que hoy soy en el periodismo, y lo que entiendo por periodismo, es importante estudiar no solo en esta profesión, sino en todas las profesiones, es muy importante que tengamos una educación de base, que nos va a ayudar a entender no solo nuestro trabajo, sino un montón de cosas de la vida cotidiana, que son importantes para movernos, poder relacionarnos y para ser mejores personas, así que es muy importante el estudio. ¿Jugabas cuando eras chica a ser periodista? Y si no, ¿a qué jugabas? La verdad que cuando yo era chica, Lucas, no me imaginaba trabajando de grande en periodista. Se me pasaron un montón de cosas por la cabeza antes de decidirme cuando iba al quinto año de la secundaria, después a empezar a estudiar periodismo, pero creo que el empujón lo tuve en cuarto y en quinto año, cuando en el colegio que yo iba, el secundario que yo iba en Neuquén, el CPEM 47, tuve la materia medios de comunicación, y la verdad que ahí me empezó a interesar mucho todo lo relacionado con los medios, así que así me anoté a la carrera de comunicación social con orientación en periodismo. Cuando era chica, hacía otras cosas, jugaba a cocinar, que hoy cocino mucho, me gusta mucho cocinar. Y me parece también muy importante que las mujeres tengamos ahora un rol importante en los medios de comunicación, en las radios, en los diarios, que cada vez haya más mujeres porque es otra mirada. Generalmente son mucho más varones los que trabajan en el periodismo, pero de a poco las mujeres nos vamos haciendo más fuertes y ocupando algunos puestos importantes y obteniendo lugares para poder también comunicar y brindar toda esa información que queremos. Carla, los periodistas trabajan en los medios gráficos, en la televisión y en la radio. Vos trabajas en la radio. ¿Cuándo fue que empezaste a trabajar en la radio? La primera vez que hice radio fue cuando estudiaba en Roca, año 2011, 2012 capaz. Fue por ahí y la verdad que nunca había hecho radio, nunca me imaginaba haciendo esto. Y la verdad que me encantó, me súper enamoré del medio, de la radio. Antes de despedirme, Lucas y a toda la familia del Jardín 31, a todos los niños, a todas las niñas, les quiero recordar que seguimos en cuarentena, que nos tenemos que seguir cuidando. Así que quédense en sus casas, disfruten de estar con la familia, con los amigos en la casa, con los hermanos, hermanas, pero sin salir de casa. Y si salimos, tenemos que ser muy responsables usando el tapabocas, manteniendo distancia de las otras personas. No podemos estar abrazándonos, no podemos estar muy cerca porque podemos contagiarnos. Así que es muy importante seguir respetando todo eso y seguramente falta muy poco para poder volver a tener una vida normal como la que teníamos antes. Así que a seguir aguantando un poquito más, pero siendo responsables. Siempre hay que ser responsables de todo lo que hacemos para no poder perjudicar a los otros. Y cuando digo a los otros, hablo de la familia, de los amigos, de las ceños, de los compañeritos, de las compañeritas. Así que es muy importante que sigamos estando en nuestras casas, haciendo las actividades del jardín y disfrutando de la familia. Les mando un beso muy grande a todos. Lucas, muchas gracias otra vez por este momento, para poder compartirlos con ustedes y con toda la familia del Jardín Retallona. Un beso. Muchas gracias, Carla, por darme la oportunidad de jugar a ser periodista y entrevistarte. Además, quiero felicitarte por tu cobertura periodística en la visita que este viernes hizo el presidente a nuestra provincia. ¡Chao, Carla! ¡Muchas gracias! Un mensaje de Lucas. A ver... ¡Hola, profe César! Acá te mando mi desafío. ¡Miralo, eh! ¡Palo, palo, 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 palito, palo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo, palito, palo, eh! ¡Y ahora más rápido! ¡Palo, palo, 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 palito, palo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Palo, palito, palo, eh! ¡Palo, palito, palo, eh! ¡Hola, Lucas! ¡Qué bueno que te hayas animado a hacer el desafío del Palo Palito Es! Y mirá, hay unas compañeras que también se animaron a hacerlo. ¿Querés verlo? ¡Ahí va! ¡Hola, profe César! ¡Vamos a hacer el desafío! ¡Palo, palo, 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 bonito, palo, eh! ¡Vamos a hacer el desafío! ¡Palo, palo, 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 palito, palo, eh! Palo, palito, palo, eh Palo, palo, palo Palo, palito, palo, eh Palo, palito, palo, eh ¿Viste que bueno? Se sumaron a todas las otras señas y profes que también se habían animado. Bueno espero que se hayan divertido mucho porque esa era la idea Chau Lucas hasta la próxima. Chau Bueno, y hoy terminando la edición de nuestro noticiero la señor Cristina nos va a contar un cuento Acá estoy señor Cristina preparadito para escuchar tu cuento Lo que elegí para compartir con ustedes se titula La reina de los colores y lo escribió Jutta Bauer Malhuida, la reina de los colores vivía en un castillo en la cima de una montaña Malhuida un día salió de su castillo se colocó en frente de la puerta ahí, adelante de la puerta y llamó a uno de sus súbditos que eran algo así como los empleados del reino ¡Azul! ¡Azul! el azul se apareció suave y amablemente cerca de la reina pintó la montaña de azul su vestido de azul el cielo de azul y así tan suave y amablemente como apareció se fue la reina notó la ausencia del color azul cuando empezó a desaparecer de la montaña desapareció del castillo del vestido y del cielo del reino así que Malhuida decidió llamar a otro de sus colores ¡Rojo! a ese sí que lo llamó un poquito más fuerte porque el rojo era distraído pero también muy enérgico y siempre estaba saltando y corriendo y dando vueltas en el reino el rojo cuando la escuchó se acercó corriendo y la volteó la reina se enojó mucho y le dijo pero qué torpe no te das cuenta que me empujaste y casi me hacés lastimar en el piso el rojo se trató de alejarse un poco pero como no podía quedarse quieto empezó a dar vueltas alrededor de la reina y dar vueltas y dar vueltas hasta que la reina casi mareada se cae y le dijo te ordeno que te conviertas en un caballo el rojo que aparte de ser enérgico era indomable y atrevido rápidamente se convirtió en un caballo porque le gustaban las cosas peligrosas invitó a la reina a dar vueltas por el reino la reina se subió al caballo y ¡oh! y grande fue la sorpresa cuando el color rojo empezó a dar vueltas por el reino y casi que la reina no podía sujetarse así que rápidamente le pidió que la vuelva a llevar a su castillo el rojo por el lado y la puerta se fue rápidamente y la reina se tiró en su montaña a descansar un rato del paseo que había tenido un caballo así despacito se acercó y se murió el amarillo sin que la reina lo llame el color amarillo era cálido y luminoso cuando la reina se dio cuenta le dijo ¡ay sí! acercate un poquito más el color amarillo daba vueltas y ella le ordenó ¡te dije que te acerques un poquito más! el amarillo que aparte de ser cálido y luminoso también podía ser malhumorado atrevido y a veces hasta ordinario le dijo yo me voy a acercar si me pedís bien y me pedís por favor la reina se levantó enojada y le dijo pero ¿cómo te atreves a decirme eso? yo soy tu reina y debes obedecerme de ninguna manera dijo el color amarillo necesito yo quiero que me hables bien y empezaron a discutir la reina le dijo un montón de cosas palabras feas que lastimaron al color amarillo y el color amarillo también le dijo algunas palabras feas a la reina el color azul que estaba dando vueltas por el reino escuchó la pelea y amablemente se acercó para intentar calmarla pero no lo logró el rojo que siempre andaba corriendo por ahí se acercó a curiosear a ver qué pasaba pero ninguno consiguió calmar la pelea de la reina entonces tanto tanto lo intentaron que se los colores se mezclaron y en vez de quedar un azul un amarillo y un rojo el reino se convirtió en un triste color gris el cielo era gris el castillo era gris la montaña era gris la ropa de la reina era gris la reina cuando vio que todo en su reino estaba gris se enojó mucho y así enojada como estaba le dijo al color gris te ordeno que te vayas al color gris no le gustaba nada que le den órdenes así que decidió quedarse y decidió quedarse por mucho 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 tiempo la reina se dio cuenta que aunque le gritara aunque pataleara aunque se enojara el color gris no se iba a ir así que se echó a llorar primero suave y débilmente después con más fuerza sus lágrimas brotaron y se desparramaron por todo el reino tanto tanto que el color gris empezó a desaparecer primero de la montaña después del cielo del reino y en su lugar empezó a aparecer el color rojo el color amarillo y el color azul la reina dejó de llorar y estaba tan pero tan feliz que empezó a dar vueltas en su montaña se rieron jugaron saltaron mucho con todos los colores estaba estaba tan contenta que le pidió a los colores que vistieran su vestido con lunares y aparte le hicieron pelos de colores la reina se dio cuenta que no valía la pena pelearse que las peleas nunca terminan con un final feliz y aprendió la lección tenía que ser muy cuidadoso con las palabras con los demás aprendió que hay que pensar lo que uno le dice a los demás y ella tenía que pensar lo que le decía a los colores porque eso podía herirlos lastimarlos enojarlos y ese enojo se podía convertir en pelea la reina estuvo tan pero tan contenta y tan cansada de jugar tanto con los colores y reír y dar vueltas y saltar que se quedó dormida en la montaña y el cálido suave y amable azul murió con su color todo el reino y así termina el cuento de la reina malguida ahora te animas a inventar otros colores para este reino para este cuento te mando un beso muy grande y espero que hayas disfrutado de este lindo cuento que hayas disfrutado